Hoy sabremos cual es el lago mas hermoso del departamento de Jalapa asi que en este momento sabremos cual es el nombre de este hermoso lago la laguna Ollo Monjas de Jalapa, pues asi es este es un laguna que aparece en medio de las montañas de Jalapa es un espacio natural lleno de colores y con un pista increíble cuenta con un tirador en el que puedes apreciar la naturaleza de este municipio, es una de las lagunas mas hermosas por el lugar en donde se encuentra ubicada en las faldas del volcán Tawal, lo mejor no falta, hermosa vista en medio de las montañas la laguna del Ollo es de mediano tamaño pero con bastante profundidad, el turismo no puede dejar de conocerla al ir a Jalapa se encuentra en las faldas del volcán Tawal en el extremo sur del departamento del medio de espesa vegetación con accesibilidad al encontrarse puedes encontrar esta laguna cerca de las carreteras principales si estas en camino al Jalapa no dudes en visitar esta hermosa laguna, la laguna es un atractivo turístico que permite un espectáculo visual y diferentes que permite a los amantes de la fotografía captar hermosos paisajes así que la laguna Ollo Monjas Jalapa es un lugar que debes conocer en Guatemala así que esta hermosa laguna se encuentra ubicada en este departamento de Jalapa espero que te gustan nuestros videos, déjanos tu opinión abajo de este video laguna Ollo Monjas Jalapa soy Freddy